Bueno, después de que una vez que culminamos el paseo, vienen los giros iniciales, en los cuales yo, con mi bailarina, recién estamos conociéndonos y es la instancia donde ella muestra muchas más actitudes de lo que obviamente en el paseo no se mostró. Es donde la danza comienza en sí. De esa vuelta, como la conoce la mayoría de la gente, está la redonda, el ocho, la espalda con la espalda, las cuatro esquinas y la corralera. También se han creado otras más al pasar del tiempo, como el gallito o la doble rosa, que se usan en diferentes campeonatos más. ¡Gracias!